¿Cómo está la banda? Amigos, bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Este es nuestro primer episodio del mes de agosto del 2021. Estamos muy contentos de estar con ustedes. ¿Ustedes cómo están? Esperamos que todo vaya bien en sus casas, en sus trabajos, con sus familias y que poco a poco se vaya acercando la luz después de estos meses y de este lapso tan extraño que hemos vivido. Como saben, ya lanzamos nuestro círculo de amigos. No les voy a meter tanto rollo. Los que nos quieran apoyar, aquí abajo está el link y se pueden suscribir a la hora y cuando se les pegue la gana. Hoy traigo unos saludos muy especiales porque quiero saludar a todas las bandas jóvenes de Latinoamérica y del mundo que están comenzando a crear sus propios proyectos. Algunos están estudiando música, otros lo están haciendo de hobby, pero quiero felicitar a todas estas bandas jóvenes porque ellos prácticamente van a ser las propuestas musicales del futuro. Entonces, desde aquí, desde el estudio de Cómo Está la Banda, les mandamos un saludo afectuoso y solidario a todos los chavos que están comenzando con sus proyectos musicales. Algunos que se quieran acercar, como siempre, nos pueden mandar su música a comoestalabanda.gmail.com. Ahí siempre la esperamos y a veces nos demoramos en escucharla, pero pues siempre la escuchamos. Le quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a mi querido amigo Enrique de la Rosa, que es el fan de esta semana. Saludos al buen Quique, que por ahí nos vemos bastante seguido en el círculo. Y vámonos a esto que son unas recomendaciones. ¡Adiós! Amigos, hoy traigo dos estilos musicales completamente diferentes. La primera es una banda de Los Ángeles que a mí me gusta mucho. Ellos se formaron en 1995 y se llaman Osomatli. Una vez me acuerdo que un crítico comentó que la música de Osomatli era como ir manejando por Sunset Boulevard y de pronto abrir las ventanas de tu carro y que se metieran todos los diferentes estilos de música que venían oyendo los demás carros. Eso me pareció un punto de vista muy interesante porque Osomatli, muy parecido también al concepto del grupo este que ya hablaremos de ellos más adelante, que se llaman Yerbabuena, que era la banda de Andrés Levín. Desafortunadamente se separaron, hicieron dos discos y se separaron. Pero bueno, ahorita volviendo a Osomatli. Osomatli es como si echas en una licuadora rock, rap, salsa, funk, música urbana. Se formaron en el 95 y son conocidos tanto por sus puntos de vista activista como por su amplia gama de estilos musicales. Osomatli toma su nombre de la palabra Nahual del símbolo astrológico del mono tomado del calendario azteca. Esta es la portada de su primer disco. Este disco es, si no me equivoco, de 1998. Así es, y fue su primer disco. A mí me gustan mucho. Si te gusta La Fusión y quieres oír una música fresca, acércate a la música de Osomatli. Obviamente ellos siguen sacando música. Este fue su primer disco desde el 98, pero por ahí tienen discos recientes y pueden escuchar toda su música en las plataformas. Aunque la banda ha tenido muchos cambios de miembros a lo largo de los años y en ocasiones ha tenido hasta 10 miembros. Los seis miembros actuales han estado en la banda desde su álbum debut. O sea que pues la columna vertebral de la banda ahí sigue junta, ¿no? Entonces acérquense y escúchenlos porque pues es una banda honesta, es una banda activista que también se conocen por defender los derechos de los trabajadores agrícolas y la reforma migratoria, ¿ok? Les repito una vez más, ellos son Osomatli de la ciudad de Los Ángeles. Y estaba acordándome el otro día, dije, ¿qué les puedo recomendar que sea como el otro lado de la moneda? Porque pues Osomatli ya les dije, no es una onda de fusión y eso, pero me acordé de una banda que descubrí como por ahí de 2011, 2012, se llaman Animals as Leaders, los animales como líderes. Son un trío de metal progresivo instrumental americanos de la ciudad de Washington, D.C. ¡Qué bárbaro! Estos cuates sí son unos monstruos, son unos musicazos de primeras, un trío donde el guitarrista, son dos guitarristas y un baterista, pero de pronto los guitarros se cuelgan el bajo y viceversa, ¿no? El primer disco que yo escuché de ellos es uno que se llama Weightless, del 2011. Se los recomiendo muchísimo, pero a raíz de esta recomendación estuve escuchando The Joy of Motion, de 2014, y The Madness of Many, la locura de muchos, del 2016. Estos tres discos, amigos, se los recomiendo ampliamente. Son una banda destacada dentro de la escena The Gent, el cual es un subgénero del metal progresivo que se caracteriza por el sonido distintivo de una guitarra en tonos graves, distorsionada y medio muteada con la palma de la mano. Está interesante este concepto. Yo nunca había escuchado este movimiento, este subgénero del metal progresivo llamado The Gent. O The Gent. No sé si es The Gent o Gent. Pero ellos son uno de los grandes exponentes de este estilo. Se llaman Animals as Leaders. Tienen cuatro discos. La banda está formada por los guitarristas Tosin Abasi y Javier Reyes y el baterista Matt Garska. Ellos se formaron en 2007 y su primer disco es del 2009 y se titula así como la banda Animals as Leaders. Después en el 2011 lanzaron Weightless, que es con el que yo me empapé de la música de estos cuates. Y la neta es que es una banda de virtuosos, pero tocan y componen re bien. Yo se los recomiendo ampliamente. Así que ya saben, las recomendaciones de hoy fueron la música de Ozomatli de la ciudad de Los Ángeles y el rock metal progresivo instrumental de Animals as Leaders, la banda de la ciudad de Washington, D.C. Se las recomiendo ambas. Escúchenlo, escribanme, déjenme saber qué les parecieron y todo eso, porque siempre están muy contentos con las recomendaciones y para mí es un espacio muy importante donde no pensamos defraudarlos y siempre estarles recomendando cosas chidas. Así que ahí nos dejan saber qué les pareció. Si te está gustando este podcast, recuerda que lo único que tienes que hacer es suscribirte aquí abajo. No te hagas como que la Virgen te habla, sino saca, suscríbete aquí abajo. También puedes escuchar el podcast en las principales plataformas de audio. Ya desde hace varias semanas les comentamos que estamos en iHeart Radio. Nos preguntaron que por qué no estábamos en Deezer. Estamos tratando de ver el por qué, pero la idea es estar en todas las plataformas digitales. Pero bueno, ya estamos en Apple, en Google Podcast, en Pandora, en Amazon, en iHeart Radio. Estamos en varias plataformas. Entonces tampoco es una cosa así de que no se puede encontrar el podcast. Me pueden seguir en Instagram. Les agradecería mucho que me siguieran en Instagram y que también le den like a mi página de Facebook de Piro, que es mi página de fans, y también que me apoyen en Twitter. Esas son mis redes sociales. Y les recuerdo que tenemos nuestro círculo de amigos de Cómo Está la Banda, con mucho contenido diferente, padrísimo. Los invitamos a que formen parte de este círculo. Aquí abajo también están los links. Y amigos, como en todos los podcasts, les voy a leer una pequeña semblanza del invitado que tenemos el día de hoy. Es también un muy querido amigo con el que compartimos escenarios durante muchos años. Cuando el Ritmo Peligroso y Botellita de Jerez tocábamos juntos, sobre todo, los segundos cinco años de la década de los 80 y algunas veces en la década de los 90, les estoy hablando de mi querido Paco Barrios, nuestro querido Mastuerzo. Nació el 23 de noviembre de 1955 en Tulancingo, en el Estado Mexicano de Hidalgo. Llegó a la Ciudad de México en 1971. Se integró al grupo Los Nacos en 1976, en donde cantaba, tocaba la batería y las percusiones. En el contexto de la Guerra Sucia en México, Barrios se integró a distintas agrupaciones y colectivos críticos al gobierno. En 1983, integró Botellita de Jerez con Armando Vega Gil y Sergio Arau, agrupación que tuvo distintos períodos de actividad y alineaciones y que también se le conoce como Los Botellos. En este grupo toca la batería y también canta. A partir de 1995, luego de la segunda separación de Botellita de Jerez, decide iniciar una carrera en solitario, componiendo rolas, canciones, solo con su voz y una guitarra, en onda rupestre, onda trovador. En esos mismos años, encabezó el movimiento de los roleros o rolleristas. Participa con sus canciones como activista en movimientos sociales, como el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y el 45. Ante la salida de Sergio Arau de Botellita de Jerez en diciembre de 2012, decide continuar de nueva cuenta con la ahora llamada HH Botellita de Jerez, que no es más que la misma banda, pero con la alineación de 1991, integrada por el Mastuerzo, Armando Vega Gil, que en paz descansa, Santiago Ojeda y Rafael González, el señor González. El estilo de barrios implica el activismo social, comparable a Rodrigo o a Bob Dylan. Debido a ese mismo activismo en causas sociales y acercamiento contracultural, es cercano al género de canción de protesta y trova. Algunas de sus composiciones, inclusive las que tuvo en estilo pop con botellita de Jerez a finales de los 80, dieron muestra de ello. Así que vámonos en esto que se llama Entre Amigos y Vinilos. Ahí estás. Perfecto. Pues un placer estar aquí contigo, Piro. De verdad. Qué bueno, carnal. Me da mucho gusto verte. Nos conocemos hace muchísimos años. Comentaba hace rato que compartimos escenario muchas veces, sobre todo los segundos cinco años de la década de los 80 con la botella y el ritmo peligroso. Y la verdad que muy chido tenerte aquí, mi querido Paco. Encantado. Encantado. Para pensar en voz alta, mi querido Piro. Oye, viejo, ¿cómo te la has estado pasando en esta etapa tan extraña para todos nosotros los músicos? Y pues mucha gente que prácticamente nuestra vida es estar en contacto con el público y estar tocando en vivo y todo eso. ¿Cómo ha sido toda esta temporada para ti, mi querido Mastuerzo? Pues mira, ha sido realmente pues eso pues muy, ¿cómo te diré? Muy, de muchas enseñanzas, ¿no? Particularmente creo yo que aprender, por ejemplo, a entendernos con una cámara, con esa cosita que está ahí, con un poquito. De hecho, yo estoy viendo al poquito como para, es que mirarte a la cara o mirar a la cara de la gente que mira. Porque mi monitor está acá, ¿no? Pero bueno, bueno, creo yo que nos hemos pasado mal en el sentido, ese sentido de parte de contacto directo, pero yo en lo particular creo que he aprendido mucho y justo he disfrutado incluso esta posibilidad de estar en contacto con la gente a pesar de la pandemia, ¿no? Creo que en ese sentido hemos sido muy afortunados, ¿no? Creo que nos metió también en una dinámica de poder hacer, de escribir, de reflexionar sobre nuestra propia reflexión, ¿no? terminar proyectos y por supuesto enlazarnos con un montón de otros proyectos de otros compas, como por ejemplo este, tu proyecto, ¿no? Que es este resultado también supongo de esta pandemia. Totalmente, totalmente. Que ha sido en realidad la posibilidad de conectarnos y quizás si no tuvieras espacio, a lo mejor no platicaremos ahora mismo y se me hace muy chido tener esta gran posibilidad, ¿no? Por ejemplo. Sí, definitivamente yo creo que dejó cosas positivas, ¿no? Y estoy seguro que aunque fue difícil, al final del camino lo veremos como una parte llena de posibilidades en nuestras vidas, aunque estuvimos tan marginados y encerrados, surgieron otras posibilidades y otras cosas, ¿no? Así es. Oye Paco, naces en Tulancingo Hidalgo. Así es. Y te mudaste como a los 17, 18 años a la Ciudad de México, ¿cierto? Al DF. A los 15 años, exactamente. ¿Cómo fue tu infancia en Tulancingo? ¿Qué te motivó a salirte de ahí y mudarte al DF? ¿Te fuiste solo de chamaco? ¿Te fuiste con unos tíos o tu familia se mudó? Platícanos un poco de esa etapa, compadre. Yo creo que tiene que ver mucho con todas las familias que van creciendo, que van, que los chiquillos van creciendo y que tienen que entrar a la escuela, por lo menos la gente que vivimos en lo que llamamos provincia. Claro. Hubo la necesidad sencillamente de continuar la carrera de mi hermano y, por supuesto, yo de entrar a una escuela preparatoria. Así que, bueno, después de una serie de valoraciones de mi familia, mi papá y mi mamá, en crisis, porque en realidad también el origen de todo es la subsistencia, ¿no? El poder continuar. mi madre era enfermera y, bueno, se acabaron las posibilidades en la cércula de Zingu Hidalgo. Es decir, apareció la, no sé, la, pues, la, una serie de aspectos de la medicina o del avance técnico de la medicina y mi jefa pues era enfermera y atendía partos y de pronto, bueno, apareció la anestesia, apareció la raquia, aparecieron una serie de avances tecnológicos en torno a la medicina. Pues aparecieron los sanatorios, entonces mi madre no tenía esa posibilidad de la chama. Y mi padre igual, mi padre tenía un taller de reparación de radios, de vitrolas y demás y de pronto apareció la necesidad, puso una orquesta, hizo una orquesta, pero también la orquesta se la comió el sistema. Es decir, aparecieron los sintetizadores, una orquesta de 16 elementos, imagínate, que se venden 10 pesos pero aparece un vato con un sintetizador y pues lo mismo por un peso, ¿no? Entonces, de alguna manera el desplazamiento, digamos, capitalista en este orden llevó a mi familia a decir, vámonos a la Ciudad de México. Creo yo como la gran mayoría de los migrantes que hemos sido, ¿no? Que es encontrar una satisfacción para nuestra vida, ¿no? Yo creo, básicamente. ¿Y qué instrumento tocaba tu jefe, Paco? Mi padre era tromonista, tocaba tromón, pero ya al final no tocaba, él conformó la orquesta y era algo así como el caimán que le dices. Sí, claro, claro. Un caimán muy sui generis, Piro, porque a mí me cagan los caimanes. A mí también. Todos los caimanes me caen muy mal. Yo, en mis proyectos, en nuestros proyectos hemos repartido. Exacto, de acuerdo. El resultado de nuestro trabajo, ¿no? Que haya un caimán nunca. Mi padre era un caimán muy chido que repartía. Y este, ¿te acuerdas del nombre de la orquesta de tu jefe? Sí, claro. ¿Cómo se llamaban? Mi jefe hizo esta orquesta con lo que quedaba de una orquesta que se llamó la Orquesta Valle de Tulancino. Órale. Y conformó una orquesta que se llamó la Orquesta Rítmica Continental. Básicamente una orquesta de músicos que no eran músicos en el sentido escripto, eran en realidad amadores de la música. Es decir... Sí, o sea, no se dedicaban profesionalmente a la música. ¿Tenían sus trabajos y tocaban de vez en cuando en una fiesta ese tipo de onda? No exactamente. Es decir, sí se dedicaban digamos profesionalmente porque había que sacar archivos, ¿no? Ok. mi padre de alguna forma buscaba la profesionalización de la orquesta, ¿no? Pero a lo que voy es que no eran músicos en el sentido escripto sino gente que amaba la música y que cierta circunstancia le posibilitó hacer o ser parte de esta orquesta, ¿no? Evidentemente mi padre cuando vi la truena todavía dura unos cuantos años con mi hermana al frente de una hermana que además cantaba y bueno esa fue mi infancia fue una infancia muy feliz yo creo. Qué chido. Es decir, creo que crecí con mucho amor de mi madre y de mi padre eso a mí en lo personal creo que lo valoro porque bueno me ha dado esa cierta seguridad de ciertas acciones de mi vida yo creo no me gusta el rollo de mi madre la mejor o mi padre no, no simplemente fueron dos personas muy chingonas que amo que chingamaré para toda la vida claro pero híjole tampoco caigo en el ay mi madre mi padre no no y te dieron te dieron un lugar seguro te sentiste querido te sentiste protegido y eso es algo muy válido ¿no? Exactamente yo creo que para mí fue muy útil tener esa esa fuerza además de mis hermanos mayores yo fui el último el más reciente digamos reciente de hace 65 años mi hermano eso es todo ¿y de cuántos hermanos Paco? mi hermano mi hermano mayor mi hermana mayor en paz descanse gloria cantaba era una chida maestra mi hermano mayor mi hermano mayor también Clemente que fue pues médico y cantaba le cantaba a sus novias ahí en la penumbra mi hermano mayor que vive David es un extraordinario sexólogo David Barrios los que tengan broncas en ese sentido consultenlo es un chingón digamos como se dice popularmente y yo soy la oveja negra de la familia que digamos se convirtió en digamos músico o algo que tiene que ver con la música un nacedor de canciones pues sí me identifico mucho con lo que acabas de decir éramos un poco los desadaptados ¿no? exactamente pero mira aquí seguimos eso es todo oye Paco llegas a la ciudad de México ya tocabas la guitarra desde chavito o tocabas percusión o te compraron una batería de niño porque yo sé que tocas bien la lira y además compones con la guitarra y todo eso pero mucha gente te relaciona por ser el baterista de los nacos y también el baterista de botellita pero esta ambigüedad que tienes de tocar percusión y tocar armonía me parece muy chido porque pues prácticamente tienes todo para poder componer y hacer algo chingón ¿no? ahora llegas a la ciudad de México ya como músico ya tocabas o hacías tus primeros experimentos ¿cómo entras con los nacos? ahora platícanos de esa época que me parece muy interesante gracias sí claro mira yo tómate un tequilito tómate un mezcal como fíjate que anoche anoche fuimos al velorio de un gran compañero del del maestro conocido conocido como el Guaymas un gran camarada y nos desveramos entonces el frío quizás qué casualidad fíjate que yo tenía también un compa de del barrio que le decíamos el Guaymas ya también el Guaymas en paz descanse hijo mano como ha estado muy loco toda esta etapa se ha muerto cantidad de gente pero bueno sigamos adelante mi Paco yo desde chavillo tocaba un poquito la lira que me heredó de alguna forma mi hermano mayor Clemente tocaba cancioncillas así no sé los bills y así cuando llego a la ciudad de México bueno llegamos al barrio de Tacubaya no propiamente sino alrededor del barrio de Tacubaya y bueno y formamos en una primera banda ahí toqué la guitarra toqué la batería etcétera Campirano Blues Band después en Xochimilco participé como aprendiz también de guitarra y de batería con una banda que llamamos primero Vuelo 7 después Bronco no la Bronco que conocemos no claro una Bronco chiquita de hecho la llamamos curiosamente en inglés Bronco Band que no se dice este creo que de alguna manera el aprender mínimamente cierta cierto cierto saber de la de la guitarra o de la batería de la rítmica como tú planteas si efectivamente yo llegué a México con esas ganas de hacer música de haciendo música construyendo mis primeras canciones justo a los 15 años un poco sin embargo bueno para mí estas bandas en las que me metí Campinano Blue Band Bronco etcétera pues fueron parte del digamos del del calentamiento justo en los años 70 en el año 76 yo llego en el año 71 a la Ciudad de México justo hace 50 años 9 de junio así es y bueno llegó un momento que inevitablemente con una serie de razones amorosas particularmente con mi relación con Elia Croce que madre de mi hija de mi primera hija pues yo voy de Metiche y entramos al grupo los nacos ella es invitada yo voy de Metiche y total de pronto ya vamos los nacos el primer viaje que hicimos es a La Habana Cuba bueno parte de Cuba en una gira que hicimos con con el CCH Oriente y bueno fue mi primer en ese ámbito mi primera este experiencia con este grupo un grupo que con el que vivimos durante 8 años pues toda una historia ¿no? ¿y a qué edad entras con los nacos? a los nacos entro a los ¿qué será? 21 y uno por ahí por ahí más o menos y yo me acuerdo que eran bastante populares Paco era una banda bastante popular de todo este movimiento un poco como de protesta incluso se podrían considerar como un poco iniciadores del movimiento rupestre ¿tú crees? no exactamente yo creo que sería ponerse un poco ¿sabes? no más bien el grupo los nacos es un grupo que vive ahora mismo y que surge precisamente con una brigada cultural del movimiento estudiantil de 1968 ok yo me integro junto con Elia Trott en el año 1976 y para nosotros fue una escuela de politización de alguna manera una escuela de formación casi es una formación de cuadros políticos y tal nuestro vínculo era con un montón de grupos de izquierda de donde provenimos muchos de nosotros del partido comunista de todos esos locos que eran tan estigmatizados que eran tan estigmatizados en esos años los comunistas que se comían a los niños y demás de esos soy de ahí provengo de alguna manera comienza ahí mi trabajo como compositor por eso yo digo que mi canción proviene de lo que yo llamo la otra canción popular mexicana es decir una canción que de alguna manera es acunada es arrullada por las luchas populares si bien la gente lo ubica como eso canción de protesta y tal la gente piensa que soy un cantante de protesta pero en el fondo soy un cantante de próstata mi querido a nuestra verdad ya no es otra opción si la gente no entiende cuando vas en el autobús y ya quieres parar en cada oxo o en cada gasolinera para bajarte a mear pero bueno yo llevo mi botellita por si las dudas ya somos dos y de una manera muy discreta si claro que nadie se entere que estamos tan decadentes carnal oye Paco y todavía todavía sigues siendo un idealista carnal yo nunca he sido idealista romántico digo sé que la banda me ubica como romántico como idealista yo soy materialista histórico es decir creo en en lo concreto en que creo en esto que Carlos Marx llama la lucha de clases etcétera y todos los resultados que hay sobre esas reflexiones filosóficas creo yo en la subversión creo que nuestro trabajo ha sido particularmente pegándonos acercándonos a esa necesidad de subvertir el orden de rock and roll para muchos pero para mí es subvertir el orden rock and roll para muchos significa vamos a echar desmadre o vamos a ser rebeldes vamos a ser rebeldes que tan rebeldes vamos a hacer algo como para no y pues de pronto nos convertimos eso en asusta viejitas yo creo que lo que hacemos es eso tratar de pegarnos a esa a esa forma de sentir en esta sociedad que vivimos yo digo en esta inconmensurable máquina de basura en la que vivimos así que la canción para mí ha sido un instrumento una herramienta un arma una forma por vincularme a distintas luchas sociales a distintas causas sociales y por supuesto también un medio de comunicación claro claro evidentemente es decir la canción en sí misma ya es una propuesta de alguna manera testimoniar de alguna manera documentar la realidad que operante la realidad que vivimos y a eso creo que nos hemos abocado algunos decías del movimiento rupestre no exactamente si tenemos ese que ver desde donde provenimos desde donde surgimos es decir Rodrigo González somos compas junto con todos los demás locos que de alguna manera en la práctica fueron creando eso que hoy conocemos como el movimiento rupestre que no fue un movimiento en sentido estricto de que vamos no sino un grupo un grupo importante de hacedores de canción sí y caracterizado sobre todo por el cantautor el guitarrista con su voz exactamente como el manifiesto rupestre que hizo Rodrigo que es casi encuerados con la guitarra casi casi no y tratar de incidir en la realidad en el sentido bueno somos rupestres es decir Rodrigo González quedó un sueño ahí frustrado que queríamos hacer con Rodrigo un concierto de con guitarras la boteñita es decir Sergio Armando y yo con guitarras como si fuéramos el tío los panchos Rodrigo nunca lo pudimos hacer pero siempre estuvimos ahí en esa idea de lo acústico lo inmediato yo de alguna forma desde un inicio desde esos años y antes incluso pues comenzaba con mis rolas con mi guitarra a tratar de incidir en la realidad claro que bien que buena onda todo eso que estás comentando mi querido Mastuerzo Paco Barrios oye carnal y este te sales de los nacos para formar parte de botellita como se lleva a cabo esa metamorfosis o ese cambio en tu vida porque fue radical de pertenecer a los nacos entrar con una banda de rock and roll y sobre todo una banda con un legado cultural y con una propuesta musical que en aquel entonces no existía yo creo que definitivamente la botella es de las bandas que también ayudó muchísimo a darle identidad al rock mexicano pues gracias por lo que nos toca Piro que nos toca a todos definitivamente hemos sido parte de esa complicidad cada quien a su forma y yo creo que la forma en la que yo me vinculé a la música particularmente a la canción pues fue a través del grupo Los Nacos donde aprendí hablo de esa otra canción popular mexicana que nos heredó gente como Conchita Michelle Judit Reyes José de Molina el grupo Los Nacos el maestro León Chávez Teixeiro le mandamos un abrazo hasta Inglaterra grandes maestros que nos enseñaron una manera de hacer distinta canciones yo creo Con Botellita fue un proceso yo creo que justo el grupo Los Nacos nos vinculó a un montón de seres humanos maravillosos entre otros Armando Vega Gil nos encontramos en algún momento en la época de las peñas la peña famosa que se llamó la peña Tecu y Canine en la colonia Roma y ahí nos conocimos de alguna forma con grupos empáticos como el grupo Canec donde cantaba y tocaba Armando Vega Gil un grupo de música folclórica con contenido político una visión crítica y alguna vez que yo no pude ir a un viaje a Venezuela él de alguna manera me suplió el Armando se puso a las pilas y y ahí empezó una relación mucho más directa más cercana el grupo Los Nacos éramos en ese entonces Ismael Colmenares Elia Crot y su servidor Armando Vega Gil se incrustó en Los Nacos en una formación de un grupo de teatro que se llamó el grupo de teatro informe que era paralelo al trabajo del grupo Los Nacos y justo alguna vez en un toquín que hicimos para apoyar a los habitantes de la colonia nueva de ampliación Hidalgo aquí en la ciudad de México atrás de la Villa Olímpica estaban en resistencia habían tomado los predios había amenaza de de que los granaderos entraran a desalojar y se hizo un evento político cultural en donde cantamos el grupo Los Nacos y Armando en Vega Gil llegó muy emocionado ese día nunca se me olvidará y que me decía fíjate que conocía a Sergio Arau a Sergio Arau ya lo conocíamos es decir Sergio era Sergio ya pero no como músico era más conocido como un personaje como caricaturista un personaje que era un caricaturista famoso famoso y muy carismático porque entonces bueno era joven y guapo siempre lo ha sido este y bueno me contaba Armando muy emocionado encontré a Sergio nos presentó Manuel Ahumada en paz descanse en mi canal ambos y y mira me dice mira esto que estamos haciendo charro can tron tron y dije y qué onda obviamente me gustó no te queremos invitar a que toqués la batería y entonces cámara oye pero yo también hago mis rolas no 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 pues hacemos rolas entre los tres la cámara y ahí empezó la aventura esto era noviembre de 1982 del siglo pasado mi querido Piro la era paleolítica inferior donde tú ya estabas rocanroleando ponqueteando por ahí exacto nosotros de otra forma como esos rucos que andaban buscándole ruido al chicharrón en esos años pero a partir de ahí desde el primer toquín que fue el 2 de abril de 1983 un toquín muy afortunado fue un toquín lleno de magia digamos como se pudiera decir metafóricamente un evento que se hacía para apoyar una beca que le habían dado al maestro Manuel Ahumala en Nueva York como monero acogidos por una serie de compañeros moneros como amigos de Sergio Arau el Sergio Arau era monero en el 1 más 1 con el Guera en paz descanse con el maestro Pismón que le mandamos un gran abrazo con Rochita y bueno todos ellos que acogieron todo este toquín se convocó para apoyar a Ahumala el concierto nada más y nada menos que lo abrió por bueno llamándose por primera vez el grupo Real de 14 el buen José Cruz y compañía con el maestro José Cruz y bueno distintos compas pues ya fallecidos ¿no? la siguiente banda bueno era Jaime López no perdón una banda que se llamó La Broma Bolchevique encabezada por el maestro Jorge Luis del Cox de Aitán nada más por Emilia Almazán y alguien más que no recuerdo en la primera rola se mandaron a la chingada y bueno ya se acabó la banda entonces ya continuó Jaime López con Alan Derbez un crítico de arte de música blusero con el acordeón y después bueno cerramos que era digamos el plato fuerte la botellita de Jerez por primera vez tocamos cinco rolas y les gustó mucho era toda nuestra familia eran la familia de todos los monedos amigos y amigas y fue un éxito y bueno las primeras cinco que cantamos nos las pidieron otra vez y las tocamos otra vez y después otra vez entonces nada más teníamos cinco entonces tocamos las mismas cinco o tres veces o sea pero por algo empezaron estamos hablando entonces dijiste abril del 83 de 1983 2 de abril aquí muy cerca en el sur de la ciudad en un sedart llamado Diego Rivera aquí en la ciudad yo también me acuerdo Paco que tocaban muchísimo pero muchísimo tocaban en la rocola ahí es donde verdaderamente empezaron de ahí empezó a salir el nombre y yo me empecé a enterar de ustedes hasta que de pronto una vez acabamos juntos en la arena López Mateos en Tlanepantla y ahí nos conocimos ya bien pero yo me acordaba mucho de que la gente hablaba mucho de ustedes y de una banda que se llamaba Mamaceta pero la botella era así como que la onda ¿no? sí fíjate que esos años Mamaceta los camaradas que ya no existe esa banda hace años hace muchos años con grandes grandes híjole una gran banda realmente que yo tuve por cierto la fortuna de dirigir su segundo disco Mamaceta un disco que se llamó esa viscosa manera de pegarme a las ganas que buen título el maestro Manuel Ahumada etcétera sí pues en realidad proveníamos de de otro lugar de alguna manera ¿no? de y lo que queríamos justo era llegar hacia otra propuesta ¿no? de nuestra de nuestra música ¿no? el Waka Rock nosotros que empezamos ahí no solo en Tlanepantla me recuerdo que alguna vez tocamos en Querétaro las primeras tocadas que hicimos ¿no? y bueno fue un inicio pues muy fuerte ¿no? en el sentido de que nos gustó el haber empezado nos miramos a los ojos yo tengo esa como si fuera una imagen de película de de que nos gustó lo que hicimos vamos le seguimos cámara le seguimos yo creo que así fue el inicio y fue un inicio muy feliz porque en realidad bueno Sergio traía sus rolas ya nos compartió varias rolas a Armando y a mí y ahí comenzó yo sostengo cada vez cada vez más claro que construimos una especie de taller de 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 todo un taller de todo particularmente de canciones un taller de Waka Rock cada vez más me convenzo de ello en donde no había un frontman sino que era un trío y después un quinteto después un cuarteto fuimos siempre una banda democrática un colectivo en búsqueda de construir una propuesta cancionística que nos divirtiera que nos llenara y por supuesto que 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 fuera más allá de nuestra nuestra superficialidad o nuestra mirada superficial sí y yo creo Paco además esto que comentas la la química que había entre ustedes se notaba no eran eran una banda muy divertida en el escenario se notaba esa camaradería esa vibra que había que sabemos que que a veces cuando se juntan este tipo de cosas no es nada más el talento no sino esa química que de pronto empieza a fluir en ese intercambio musical con tus brothers con los que tocas con los que te la pasas platicando comes juntos a veces duermen juntos en una gira y se empieza a crear como una familia musical intensa y yo creo que eso eso lo tenía la botella porque además los tres tenían una personalidad por eso te entiendo perfecto lo que acabas de decir del frontman que aunque Sergio pues cantaba muchas rolas Armando también siempre estaba presente tú estabas presente tú a veces cantabas canciones sentado en la bataca y eras la voz principal de la rola y yo creo que eso se entendió que era una banda como acabas de decir un taller unos fabricantes de canciones eso me parece muy chido ahora el Sergio mi querido Sergio que es una persona que la verdad aprecio mucho a la familia Arau el Uyuyuyuy el Armando el Cucurrucucú al revés perdón creo que Sergio era el Cucurrucucú no 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 Sergio era el Uyuyuy es cierto Armando el Cucurrucucú y a ti tú te autobautizaste o te bautizaron el Mastuerzo porque Mastuerzo es como hacerle así al cuello de una gallina como y tronarle el cuello a una gallina mira nos autobautizamos y justo mira hubo un programa que bueno el hermano de Sergio Fernando Arau era el estrella que era un programa pues muy bastante baboso la neta pero divertido para los para los niños yo creo porque ni siquiera era para adolescentes ¿no? este que se llamaba Cachún Cachún Rarra claro y como teníamos acceso a través del de la de la familiaridad con Armando digo con Sergio con con este Fernando Arau después le metimos nosotros al guión guiones Armando era guionista bueno a mí me me enseñó a hacer guiones de televisión también Armando entre tantas cosas que me enseñó mi carnalito y con Sergio y entonces hicimos un nos acercamos un poquito más al programa por esa valga la revolución abundancia esa cercanía de tal suerte que un día nos reunimos y no pues cómo vamos a estar en un programa de los Cachunes ¿no? en donde está el Chincho la Petunia no sé el Jagger y nosotros vamos a ser Paco Sergio y Armando no mames no o sea no 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 entonces decidimos ponernos unos apodos buscarnos unos apodos nos juntamos a comer por ahí en algún restaurante y cada quien cabilón y pensó y llegamos a ciertas conclusiones Botellita era un trío de rock mexicano de humor este y no solo de humor pero un rasgo muy importante era el humor teníamos que tener una especie de apodo un alias veíamos que entonces todo el mundo se ponía apodos rock and roll coloreros particularmente en inglés no lo que intentábamos nosotros justo una de tantas pretensiones que la Botellita tuvo fue precisamente mexicanizar este por no decir nacionalizar al rock mexicano no por lo menos lo que nos tocaba y así fue no pero yo que el recurrir precisamente esa tradición popular mexicana de de ponerse apodos de el babas o el lo que sea claro claro de tal suerte que que fuimos como rascándole a nuestras nuestras personalidades Sergio Arauz era el porque era el galán del grupo era el guapo acá entonces cuando decía quien eres tú se peinaba y acá guardaba su peine acá en la bolsita su peinecito fuimos creando yo creo que como todo lo que que fue el huaca rock esa parte del huaca rock fuimos creándolo de una manera muy espontánea como la primera tocada como lo que tú comentas respecto a esa familiaridad esa cercanía que hay con ciertos compas que somos dormimos a veces abrazados no y no necesariamente porque tuviéramos una relación amorosa sino es que sí sí la teníamos por supuesto hay un cariño que sí claro maridaje y tal así que fuimos construyendo desde a poco así como los estoperones algún día Sergio se le ocurrió oye por qué no nos ponemos algo porque Sergio era muy de imagen de de pensar un poco en el rollo visual era visual de la parafernalia y fue construyéndose de a poco yo creo y mira Sergio sí y cuánta gente se ha fusilado esos pantalones a través de los años sí bueno Garibaldi etcétera y varios más por ahí muchos y lo cual en el fondo en realidad nosotros también nos los fusilamos seguramente de otros por lo pronto sin darnos cuenta a veces de los mariachis de ahí lo tomamos y claro lo convertimos en parte de la parafernalia así que Sergio era el uyuyuy con su peinecito y toda la onda porque nomás era el uyuyuy porque el uyuyuy era como el chiste del pájaro uyuyuy que llega y que aterriza entonces se pegan los huevos etcétera ¿no? un chiste sexista etcétera pero que era un poco eso el pájaro uyuyuy ¿no? el cucurrucucú ¿no? pues porque cada quien escogió su apodo Sergio el suyo Armando y yo el niño Armando le daba mucho por llorar por eso era el cucurrucucú porque nomás se le iba en puro llorar y tenía esa ambivalencia esa novela sabía muy buena muy buena bueno y y el más pero precisamente es esa historia que planteas de la gallina yo tenía mi nana una una mujer ñañú que sirve otomí que nos crió a todos nos crió en el estado de Hidalgo a mi madre a mis hermanos mayores y yo fui el último y a mí me decía mi nana eh más tuerzo no me decía Paquito váyase váyase por la gallina vamos a darle más tuerzo eso y pues consistía en precisamente que yo traía la gallina porque antes mi carnal como muchos sabrán que de tu público en tu espacio las gallinas los pollos los guajolotes los íbamos a comprar al mercado estaban vivos ahí acostaditos amarrados de las patas es decir lo comprabas la comprabas una gallina vestida no viva y la llevabas a tu corral le dabas de comer la engordabas un poco más o así o daba huevos yo recogía los huevos de mi gallina etcétera pero pues este lo grotesco es que efectivamente a decencia no le gusta el pollo porque lo sirven desnudo decía una canción muy vieja del grupo onta pues había que asesinarlos a los pollos y a las gallinas y mi nada lo que hacía es ponerlo en el bueno agarrarle al pespuesto como tú ya lo dijiste y darle vueltas darle más tuerzo esa era una expresión la primera que yo aprendí al respecto también era poner la gallina en el metate con el machete cuando le cortaba el cuello la gallina salía corriendo sin cabeza así es un espectáculo verdaderamente grotesco y eso era darle más tuerzo después darle más tuerzo en la secundaria para mí era un rollo sexista darle más tuerzo a lo que se moviera en el sentido sexual con botellita fue una burla hacia los machos del mundo no solo mexicanos claro y más todo ese era un tipo agresivo digamos como un malón esos malos pero a la vez muy tierno que tenía un osito un osito tatuado por cierto siempre lo llevaré aquí a Sergio que fue precisamente pero el tatuaje el tatuaje no te lo hizo Sergio ¿no? sí Sergio te tatuó Sergio diseñó el dibujo por supuesto y ya te tatuó el piraña o quién fue en aquella época fíjate que no ojalá hubieras sido un camarada que venía del norte estamos en Guanatus y nos tatuamos precisamente Sergio Armando y yo junto con lo que entonces eran las insólitas imágenes de Aurora claro con Saúl Markovich eran Saúl Markovich y Alfonso ¿no? era Alfonso André y Saúl Hernández no me acuerdo si estaba allá las insólitas como yo me acuerdo de ellas eran Alejandro Markovich Saúl Hernández y Alfonso André y hasta grabaron un casete en vivo en Rocotitlán ya ese es el que recuerdo pero no sé a veces estaba Federico Fong ahí a veces eran Cuarteto no me acuerdo pero la época nos tocó en Guanatus estar creo que ya eran Caipanes de hecho pues ya no recuerdo qué año 85 por ahí y justo nos tatuamos juntos recuerdo que Saúl y no sé si Alfonso André también se tatuó un rayito amarillo como un rayo chiquitito yo me trató de una cosa aquí que decía Naco es chido pero el compa lo hizo tan ojete y tan gacho que decía Naco es chulo entonces ¿y te diste cuenta ya que te lo ya que te había rayado? no pues es que era muy chiquito y imposible la letra y tal después ya me hice esta mira para la energía y así mi carnal así comenzó la botellita creo yo que con un gran sonrisa inventando jugando jugueteando con nuestros cuerpos éramos unos rucos Piro éramos ya rucos de 27 años cuando empezamos sí pero no parecía no parecían Paco había mucha frescura en la onda de ustedes eso sí por supuesto pero éramos tipos de 27 años promedio es decir cuando empezamos Sergio tenía 32 Armando 27 y medio y yo tengo tenía 27 era el menor yo sí pero es que Sergio también y el Sergio es también tragaños grueso man el Sergio pues seguramente sigue igual porque es un tragaños oye tú tú has sido muy solidario con la botella te quedaste con la honorable botellita de Jerez la HH también Armando se queda contigo qué es lo que tú como músico como compositor consideras que fue la verdadera diferencia cuando sale Sergio y entran Santiago Ojeda muy buen guitarrista desde mi perspectiva un gran guitarrista entre el señor González que también es un percusionista muy completo que toca varios instrumentos que tiene un gran conocimiento de lo que puede aportar a una banda y entró el tecladista este que siempre se me olvida su nombre que ustedes le decían Almagrande me acuerdo que le decían Almagrande ¿no? Exactamente Benjamín Alarcón Benjamín Alarcón ¿cómo fue la diferencia entre esa primera etapa de la botellita y esta segunda que comienzan a vivir tú y Armando mi querido Paco? cuando cuando Sergio se sale de la banda se hartó se hartó realmente yo creo pues justo ahí en el balcón en el restaurante que teníamos en Rocotitlán pues nos planteó que su salida entonces le dijimos oye Sergio pues nosotros vamos a seguir con la botellita ¿no? de hecho yo pregunté a Armando de Gargín a distintos compas que estaban involucrados en la botella en ese instante y decidimos continuar entonces desde ahí había un planteamiento creo creo que fundamental que era seguir haciendo eso que hasta el momento llamábamos guacarrock o ampliar nuestra capacidad siempre hubo el pretexto que éramos malos músicos ¿no? de los tres como que somos malos músicos pero rocanroleamos ¿no? yo creo que para mí en lo personal se abrió la posibilidad de decir bueno vamos a continuar defendiendo lo que hemos hecho ¿no? junto con Sergio y Armando pero vamos a hacer otras cosas ya había una serie de es decir cuando a mí Armando me invita a tocar en la botellita y a cantar yo le pregunto a ver pero yo hago mis canciones yo le hacía canciones ya claro yo quiero hacer mis canciones pero hacemos entre dos cámaras Sergio nos compartió canciones Armando compartió yo también durante la primera época empezamos a construir con nuestros distintos lenguajes nuestras formas diferentes y cada vez más bueno se notó esto sobre todo en la segunda parte donde enreda yo tomé un poco la necesidad esa de hacer más rolas o incluir más rolas de las que yo hacía siempre hice rolas y propuse rolas a la botellita Jerez no todas estuvieron es decir en el año por ejemplo 96 cuando yo edito un disco precisamente edito un disco solo personal porque muchas rolas durante esos años no habían sido aceptadas por la botellita entonces bueno las canciones que no eran aceptadas yo las les di una salida por otro lado ¿estás hablando del disco de los hijos del maíz? esa es una parte pero ya mucho más reciente en esa época pues construimos canciones una de las grandes diferencias que te preguntabas es la musicalidad piro es decir nos equivocamos mucho con Sergio ¿no? Sergio nunca fue guitarrista ¿no? creo yo que fue caricaturista Armando tampoco fue bajista y se hizo bajista yo tampoco fui baterista fui guitarrista un poco por ahí pero tampoco pero de alguna manera nos planteamos en poder hacer algo un trabajo mucho más híjole con mucho más vinculado a nuestros deseos de ser mejores ¿no? de crecer claro en ese entonces cuando sale Sergio bueno yo propongo ciertas canciones sin dejar el humor de lado propuse hacer canciones digamos serias y en ese entonces cuando sacamos el primer disco serio y que no es que no hiciéramos canciones serias con la con la botellita cuando cuando fue trío lo hicimos ¿no? sin embargo lo que queríamos en ese entonces destacar era el humor ¿no? acá fue otra cosa era sí hacer cosas de humor como lo hicimos durante toda la historia de los todos los años de subsecuentes ¿no? pero de otra forma nos dimos cuenta que el prejuicio a las músicas de por sí con el trío ya rompíamos con que ¿por qué no unas tumbadoras? ¿por qué no la música tropical o la cumbia que era tan estigmatizada por por los rock and rolleros la cumbia era para nacos para pobres para jodidos ¿no? y nosotros decíamos no es así es para todos ¿no? si bien hay ese gusto los más todos los más chipoclubos terminan en las fiestas bailando cumbia en fin nos metimos a ese o radicalizamos esa propuesta que provenía de Boteíta de Jerez del trío nos fuimos a lo que llamamos de ese guacar rock ¿no? a lo que llamamos en ese momento en esa nueva etapa como la canasta básica de la música popular mexicana y que era ir a lo más elemental como la cumbia o como el corrido ya lo habíamos intentado en los últimos años con la botellita trío hicimos no sé el corrido del muchacho asfáltico que no grabamos con Cérico la grabamos con la nueva botellita con la HH digamos pues porque no hubo tiempo porque no se dio y fue parte de esa continuidad que le dimos a la botella ¿no? yo creo que Disco Niña de Mis Ojos fue ese punto de partida para decir si hacemos humor esto se llama guacar rock pero el guacar rock en todas sus formas no es una forma solamente el guacar rock surge como como nombre porque precisamente en la búsqueda de qué hacemos qué género somos punks somos pop ¿qué somos? un día llegó Armando Vega Gil a un ensayo había esa ritualidad de llegar mientras acomodamos el ampli la batería mientras nos acomodamos platicamos de lo nuevo de lo que escuchamos de los chismes de la política de todo y justo recuerdo dos momentos muy hermosos en esa en esa en esas tardes de ensayo Armando llega y dice híjole este vi una entrevista con con Javier Batis donde Javier Batis dice que el rock no puede ser en español porque si no sonaría a tin tan ahí cuando dijo nos quedamos así huevo pintando otro momento en que llega Armando porque siempre platicábamos decíamos comentábamos de la nueva rola que estábamos planeando o de la rola que queríamos hacer o la que estábamos realizando en ese momento ¿no? y en otro momento Armando precisamente y no es que Armando nada más llegara y Armando no Sergio tantas veces soy yo pero era una especie de ese taller que de pronto que va como como enriqueciéndose engordándose bonito ¿no? cuando un día llega Armando y dice leí este un artículo de de este camarada escritor de la de la época de la onda ahorita recuerdo su nombre era uno de los fundamentales y dice en la entrevista en donde escribe que el rock mexicano es un rock de aguacate Parménides García Sandaño el rock mexicano es un rock de aguacate Armando lo destacó no lo destacó como lo de Tintán ¿no? y dijimos a huevo ahí está y ahí empezó el tema de se llamará aguacarrock ¿no? porque la mezcla entre el aguacate y el rock and roll porque porque además el huaca es como como vomitada y somos punks y rock es rock ¿no? y así creo que como ello todo fue una construcción colectiva la segunda parte esta segunda parte también es decir creímos en la posibilidad de colectivizar nuestras rolas hubo reticencias de que no pues cada quien firme sus rolas en el Forjando Patria por ejemplo pues cada quien firme sus rolas pero nuestra propuesta siempre fue colectivizar compartirnos de nuestros propios talentos ¿no? ¿y tú notaste una diferencia en la relación en la esencia de la banda? supongo que sí ¿no Paco? sí por supuesto algo que incluso a los seguidores de la botella algunos les brinca para ciertos botellos o botellistas era un trío de poder el trío de Sergio Armando y yo y ciertamente ¿no? era esa posibilidad de esa fuerza que hubiera un trío pero la botellita otra bueno evidentemente nunca es decir nunca nos permitimos que hubiese alguien que fuera en el sentido estricto el front man es decir Sergio pues tenía sus parlamentos su rollo su forma de hablar su timidez o su habilidad como Armando la suya o la mía a pesar de que yo estaba atrás en la batería pues hablábamos siempre buscábamos terciar si comenzaban diálogos ahí en el escenario claro porque hacíamos eso que necesitábamos hacer que eran como sketches ¿no? porque veníamos del teatro todos de alguna manera mamamos teatro y de alguna manera intentamos darle esa posibilidad de ese equilibrio escénico que normalmente una banda de rock no la tiene es decir hay generalmente un Freddie Mercury un Piro Pendas Pendas etcétera creo yo y no por hacernos menos sino todo lo contrario porque creo que éramos tres individuos que teníamos mucho que decir lo seguimos teniendo ¿no? Armando Vega Hill todavía tiene mucho que decir y está en sus libros para todos los que lo amamos bueno ahí está una gran parte de lo que todavía nos tiene que decir bueno así que creo que la segunda etapa de la botella donde se nombra como la HH botellita pues en realidad hubo ese respeto a la primera botella un gran respeto y además algo muy importante el continuarlo es decir difundirlo cada vez más estoy claro que gracias a esa botellita a la difusión que hicimos del Waka Rock originario digamos pudo ser conocido por otras generaciones si no hubiera existido de verdad hubiera sido muy difícil que se recuperara la memoria ¿no? cuántas bandas se han perdido la ignominia en el carnal en fin ese fue otro momento y la diferencia era musicalmente estábamos más preparados cada vez más había una autoexigencia por tocar mejor por componer mejor creo que hicimos canciones mucho más ¿cómo te diré? en la primera etapa decía Alfonso Arau alguna vez comentó es que ustedes navegan con bandera de pendejos se refería a Televisa y a los medios y tal ¿no? y yo creo que tenía razón de alguna forma esta otra etapa para nosotros ya no nos planteaba el seguir navegando con bandera de pendejos teníamos que ser radicales es decir ir a la raíz y lo hicimos ¿no? al grado que hicimos una telenovela por ejemplo y nos vetaron en Televisa y mandamos a la chingada absolutamente a Televisa para siempre ¿no? hubo por ahí asomos de la gente de radio en Televisa que nos invitaba en Televisa de provincia y tal pero nosotros decidimos ¿estamos vetados? pues no nosotros nos vetamos ¿no? ¿por qué? pues por nuestras posiciones políticas mi carnal si te das cuenta la botellita en su totalidad vivió lo que hoy es conocido como el neoliberalismo de la Madrid hasta Peña Nieto es decir vivimos no vivimos la censura simplemente el ser ignorados no sé cuántas bandas tocaron el festival Cervantino bandas de rock en esos años nosotros no y de alguna manera fue una fortuna porque no teníamos por qué avalar la política de pelotudos como los que vivimos en la presidencia en todos esos años en México entiendo Paco la pérdida de Armando es irreparable ¿no? o sea es algo muy duro para ustedes porque pues se fue el 33% de botellita ¿tú crees que de pronto en el futuro cercano tú te volverías a juntar con Sergio y serían capaces de hacer algo juntos de revivir a la botella o ya simplemente después de la muerte de Armando esa puerta ya se cerró yo creo que mira no se cerró con la muerte de Armando se cerró antes se cerró cuando precisamente Cedric Varao se salió de la banda ¿no? por última vez desde entonces fue la última vez que platicamos esto fue no sé diciembre de 2012 o por ahí 11 no 12 después después de un toquín glorioso en el CNA con el trío en su segunda etapa porque hay que recordar fue el trío el quinteto y regresan pues trío otra vez durante 15 años Carmen y después los últimos años cuando Sergio se sale Sergio lo último que me dice es más tuerzo te quiero mucho pero ya no te soporto eso eso es así definitorio y me costó trabajo entenderlo de hecho con la botellita hicimos una rola que se llama te quiero mucho pero ya no te soporto muy derecho sí sin tapujos sin tapujos no es como cuando trenas con tu novia o con tu novio no o sea se acabó carnal o sea que van a irle a buscarle no ver a sal sí para qué le sigues claro 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 así se dio desgraciadamente ya no hubo la oportunidad de hablar nada desde entonces yo no tengo un contacto absolutamente de nada con Sergio ahora todavía Sergio todavía se peleó con Armando por teléfono se vieron alguna vez y se mandaron a la chingada Armando me decía pues que Sergio lo amenazó de agarrarlo a chingadasos cuando lo viera o sea eso fue el último diálogo entre Armando y Sergio qué fuerte mano y yo la verdad lo sentía aún más me apenó mucho más el el mirar a Sergio así el saber que Sergio se había puesto tan hasta agresivo se acabó se acabó totalmente cuando muere Sergio cuando muere Armando cuando también muere Sergio por lo menos en mi cabeza no fíjate uno se quisiera matar a alguien que en realidad uno quiso quiso tanto es decir en el fondo yo creo no en el fondo así es visible yo yo quiero mucho a Sergio Arau le agradezco tanto siempre le agradeceré de hecho muchas veces de una manera aparentemente jocosa lo cito lo cito muchas veces lo cito porque pues porque eso porque creo que hubo un cariño muy chido con él que quizás él no pudo entender no pudo apreciar lo sigo queriendo mucho pero efectivamente ya no quiero nada con él nunca jamás pero jamás 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 él se va a morir o yo me voy a morir primero no importa cuando Armando muere es decir antes de morir Armando me dice mira cuando te mueras tú o que me muera yo ahí muere ahora sí ahí muere y justo cuando muere Armando pues yo regreso de Mérida directo al funeral y le planteo esto a Santiago a Sergio González a Paola nuestra manager de que desde ese momento en que estaba muerto Armando la botellita ya no existía pero nunca para nadie no nadie es dueño de la botellita la botellita es del pueblo mexicano del pueblo del mundo es decir yo no he cobrado regalías de nada de botellita de Jerez en sentido no sé de la Andy por ejemplo nadie ha cobrado regalías pero deberías a lo mejor de donarlo a una fundación porque se va a quedar ahí no 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 hasta el momento no lo hemos cobrado Sergio alguna vez tendrá que cobrar sus regalías y yo también y seguramente Andrés cobrará las regalías de Armando su papá sí alguna vez que nos que nos animemos que además da no sé qué no sé qué ir a cobrar por algo que ya en fin así que jamás me pienso encontrar con Sergio espero no encontrarme con él primero porque seguramente me puede tirar mis chingadas como como le quería tirar sus chingadas Armando lo cual a mí me daba mucha risa porque en el fondo bueno si me lo encontrara me tirara Armando era nada de pleitos en el sentido pacifista y nos reíamos mucho de eso de que imagínate de verdad te encuentres y decíamos no 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 ojalá que no la verdad es que si yo me lo encontrara tampoco pero si me buscara yo sí le respondo encantado me aviento un tirito claro en cualquier sentido en el sentido de un de de arreglar nuestros pedos de decir por qué por qué por qué se fue tan enojado por qué siente que él es el dueño de botellita de Jerez y nunca dejó que botellita de Jerez fuera lo que era cuando que él delante de testigos aceptó que nosotros íbamos a seguir siendo botellita porque trae siempre ese rollo cuando que en realidad nosotros compartimos con él la memoria es más gracias a esta HH botellita se conoce esa historia de botellita anterior mucha de la banda que conoce a botellita de Jerez hoy es porque escuchó el ropavejero o niña de mis ojos o luna misteriosa y que entonces fue algo a carroc y descubrió que existía un charroc and roll ¿cómo puedes estar desagradecido o mal agradecido con algo que recupera la obra de una banda en donde incluía la obra de Sergio por supuesto yo creo que es un problema de egos cada quien carga su ego yo llevo uno chiquitito para no hacer tanto pedo y hay gente que no puede cargar a su ego y cree que todo está alrededor de él o de ellos o de ellas así que híjole ojalá ojalá nunca me tope cuando murió Armando en la mañana después de venir a darme un baño regresamos a la funeraria y nos dijeron se acaba de irse y dije puta que bueno en la novela de Armando de diario íntimo de un guacarroque en la última escena para los que no lo han leído léanlo de todos modos en la última escena es la tumba de Armando Vega Gil y Armando y yo digo Sergio y yo frente a la tumba esto nunca sucedió nunca sucedió porque en realidad Sergio se fue encabronado no porque se sintió que le robamos algo que no era de él que era de todos y que él decidió dejar él las dos veces que se salió de la banda se salió porque él quiso salirse de hecho en la última insisto me dijo eso te quiero mucho pero ya no te soporto entonces pues cómo va uno a querer ver a un vato que así no que además amenazó a Armando de putearlo cuando lo encontraran o sea con todo el amor que yo le tengo a Sergio que le tengo a Armando de verdad algo pasó en Sergio algo que quizás quizás no logró comprender o no logró asimilar del todo nosotros continuamos mira finalmente sí para adelante la vida sigue pues qué triste mi querido Mastuerzo yo no estaba enterado de esto te soy honesto yo soy una persona que creo mucho en el perdón y sobre todo no sé no digo no te voy a aconsejar ni nada ya estamos muy grandes cada quien toma su camino pero a mí me dolería mucho no sé pelearme con un músico con el que viví tantas cosas pero pues yo me imagino que traen sus asuntos ahí que tendrán que aclarar con el tiempo pero bueno yo no hay mucho que aclarar pero es más bien de actitud o sea cada quien hay bandas yo recuerdo que había bandas que cuando estaban grabando se bronqueaban y pedían un break se daban un tirito y seguían grabando yo no creo en eso te entiendo en la animalidad cada vez nos alejamos como que trabajar más en armonía ¿no? claro por supuesto y dejar tu ego a un ladito ponerlo ahí para poder fluir carnal está cabrón de pronto vivir con ese peso de tu sexo de tu ego entiendo creo que creo que es difícil ser parte en ese sentido de la familia Arau quizá ¿no? pero pero Armando y yo que fuéramos unos tipos absolutamente desconocidos ¿no? disfrutamos mucho de del descubrimiento que hicimos con la botellita de Jerez junto con Ceri Clarau claro y ahí está el legado Mastuerzo ahí está el legado mi Paco ahí están los discos el estuche de peluche que el otro día hablábamos con Marcelo Lara precisamente de ese producto ese ese por ejemplo ese disco estuche de peluche pues yo me encargué de la de la producción es decir yo dirigí la producción del estuche porque precisamente la compañía disquera ya había olvidado la botellita y nosotros dijimos estamos vivos claro ese estuche entonces se sacó porque nosotros pedimos sacar yo dirigí la producción de ese disco estamos hablando manicomio con Polygram cierto exactamente exactamente y yo me encargué de remaster de decir junto con Juan Svitalski le mandamos un gran abrazo nuestro querido Juan muy querido padre padre del sonido de un montón de bandas de rock así es así es con él remasterizamos ese ese estuche de peluche reivindicando esa parte de la botellita de Jerez que si no hubiera sido olvidada carnal de veras el capitalismo esta máquina inconmensurable de producir basura en la que vivimos se come todo y lo tira va tirando todo lo va desechando la máquina mira botellita en su primera segunda tercera cuarta etapa fue un extraordinario fracaso capitalista lo digo no para tirarme para que me levanten no lo digo como un orgullo afortunadamente fue un fracaso capitalista sin embargo y fuera de falsas modestias la botellita junto con tantos otros proyectos ¿no? verdaderos ha sido un gran un extraordinario acierto cultural mi querido Piro eso es bien no pues que interesante Paco quería quería terminar este bloque si me gustaría que nos platicaras porque tu fuiste una parte muy importante del movimiento de los roleros en que consistió ese movimiento de que se trata platícanos un poquito de eso y ya luego entramos a al disco que escogiste que viniendo de ti pues tenía que ser algo así ¿no? platícanos de los roleros mira el el rolerismo como yo le planteé tiene que ver con que a mí siempre me gustó hacer manifiestos es decir delimitar ampliar así como el manifiesto antipirina de los dadaístas o no sé el manifiesto al partido comunista cuyo libro para mí fue uno de los libros más importantes en formación en fin siempre tuve la idea de hacer manifiestos y se hace muchos años en el año 1996 el manifiesto el primer manifiesto rolerista bajo el digamos el principio de la rola es canción la canción es poesía y la poesía es un chorro chido que canta y que rola y Armando Vega Gil le agregaba haciéndome burla un poco y baila en una pata así que tratábamos pero de reivindicar precisamente la posibilidad de cantar con tu guitarrita así como Bob Dylan como Rodrigo González como el Mastuerzo así con tu guitarrita de tal suerte que generamos un movimiento un movimiento que empieza en diciembre de 1997 cuando convocamos a un primer encuentro rolerista en donde del día primero al 8 de diciembre más o menos por ahí los primeros días de diciembre de 1997 nos reunimos alrededor de 129 hacedores de canción de todo México y de fuera de México en la ciudad de México y cantamos en alrededor de 8 espacios distintos en el Hijo del Cuervo en el este ojalá perdón en el varios lugares no recuerdo los nombres exactamente pero espacios de canción en donde rolamos estos 129 locos ese fue un movimiento que yo inicié para de alguna manera reivindicar eso la canción con la guitarrita en esos años en esos momentos lo electrificado lo masivo estaba como te diré demasiado arriba era su apogeo siempre a mí siempre nunca me han gustado mucho lo masivo me gusta más lo cercano en fin y eso fue un poco el resultado del movimiento que no fue un movimiento es decir intentamos que fuese un movimiento fue una iniciativa que a la gente le propusiera tomarse con tener en cuenta a sí mismo decir a ver que hago yo hago canciones no soy músico nada mas hago canciones soy un hacedor de canciones un rolero un claro tiene mucho sentido y bueno y de alguna forma tratamos de acercarnos a músicos como no sé Arturo Mesa como Armando Rosas extraordinarios compositores músicos y generamos esta movida que se llamó pues eso el movimiento rollerista mucha gente lo recuerda justo en el año 96 cuando hicimos una serie de conciertos de rock para apoyar a los zapatistas para parar la guerra en Chiapas es decir la intervención del ejército federal en Chiapas combinamos no sé estaba la cuca y yo y estaba no sé este Tijuana no Tijuana no y Mauricio Díaz el hueso Juan Pablo Villa extraordinarios compositores con su guitarrita logramos esa posibilidad de hacer conciertos hubiera banda muy muy dura para el sonido pero también compas que tocáramos guitarritas con la botellita tocábamos fuerte pero yo cantaba solo con cancioncitas de amor los ponquetos se orillaban al escenario abrazados por tu moicano mientras yo cantaba Prohibido o Luna Misteriosa o no sé así que fue un movimiento que intentaba fomentar posibilitar que los hacedores de cancion eso tuvieran el chance de decir yo soy un rolero yo soy un hacedor de cancion que chido lo logramos lo logramos que bien otra aventura más en tu vida mi querido Paco y vamos si carnal escogiste un disco que pues conociéndote mucha gente pensaría que por qué no escogiste un disco de rock pero al final del camino tú más que un rock and rollero pues eres un compositor y creo que tienes una fuerte vena de todo lo que es la nueva trova y todo este rollo de canto de protesta y todo ese asunto y escogiste un disco que yo conocía este compositor por ti debo decirte que no lo conocía digo de alguna manera había escuchado de algunas este algunos compositores mexicanos de este género pero nunca había escuchado de León Chávez Teixeiro que hace rato te quería preguntar cómo se pronunciaba el apellido pero tú mismo lo dijiste hace unos cuantos minutos que es Teixeiro y que vive en Inglaterra cierto pero estuve oyendo el disco y pues ahí hay varios cuates tocando está el Memo Briseño está Eber Roselt también hace rato hablaste del Cox Gaitán y el Cox Gaitán también está en una de las rolas yo quisiera que nos compartieras por qué este disco mi querido Paco canciones pues yo creo que tiene que ver con el amor el cariño que no solo yo muchos compas cercanos tenemos para el maestro León Chávez Teixeiro yo siempre digo que es el el único padre que me queda vivo hemos sido amigos con León desde hace muchos años desde los años híjole setenta en donde precisamente nuestro trabajo lo vinculamos a los movimientos sociales al movimiento obrero al movimiento campesino para nosotros para muchos de nosotros León Chávez fue ha sido sigue siendo un maestro de tal suerte que muchos nos sentimos afortunados de haber tenido ese contacto con León porque justo a quien le aprendimos tanto yo en lo personal pues es San Maestro León Chávez Teixeiro por ser un para mí un gran compositor un gran pintor un extraordinario amigo como un padre mis hijos se refieren a León como seguramente los hijos de muchos compas nuestros amigos nos referimos a León como el abuelo nuestro padre que vive aún parece exagerado pero no hay un cariño hay una buena onda hemos hecho muchas cosas juntos durante muchos años hemos intentado así como a ti te dije pues León Chávez Teixeiro no lo conoces bueno pues conócelo hemos hecho esto durante todos estos años decir a la gente escucha esto o escucha lo otro socializar colectivizar ciertas ideas que son creo yo que nos han dado vida que nos han dado una cierta luz a propósito de la canción por ejemplo de tal suerte que mi admiración y mi cariño por él bueno trasciende eso el romanticismo del amor y tal sino que va a lo concreto y a lo que va a lo que ha a lo que ha significado su canción y su práctica es decir su su congruencia es decir la congruencia de un ser humano que dice algo y que lo sostiene es decir y que lo lo lleva a la práctica concreta ¿no? ese es León Chávez Teixeiro para mí si si bien el maestro Bob Dylan es el premio Nobel de literatura porque precisamente la canción es eso la canción lo que hacemos todos los locandoleros que dicen mi música y tal lo que hacemos son canciones claro y la canción es una obra literaria generalmente escrita en verso para ser cantada por eso Bob Dylan es el premio Nobel de literatura yo he dicho últimamente esto porque me parece fundamental y como te diré él no necesitaba o no necesita de premios de ese tipo sin embargo el pueblo aunque el pueblo no sepa quién es Bob Dylan el pueblo sí sabe que la respuesta está en el diente de carnal muy bien y este disco este disco es del 79 un año extraño para la música en México yo me acuerdo porque nosotros ya estábamos rocanroleando desde finales del 78 y todavía era un año en que estaba pues toda esta cosa revolviéndose estaba como el Beto de Avándaro medio quitándose no entonces fue un año difícil a mí me gustó mucho la rola esta de Cipriano Hernández Martínez donde habla sobre este asunto obrero de una familia obrera y me pareció muy interesante y además es un cantante muy contestatario no este Paco un verdadero hombre que protesta y se queja exacto pues de manera directa yo creo es una canción un clásico del maestro Leon Chávez excedido además algo muy muy interesante que es Leon va no habla del héroe habla precisamente del esquirol del que va a romper la huelga ¿no? ese es el como el personaje principal pero como en todas sus rolas hay esos elementos que tienen que ver con la realidad concreta es decir nos está narrando nos está contando una cierta historia ¿no? creo que sin temor de equivocarme es el maestro Leon Chávez excedido es de los compositores que con un puñado de canciones porque no es un compuesto que tuviera trescientas cuatro no un puñado de canciones ha podido significar lo que lo que es la vida particularmente en México durante estos años para los trabajadores o para los chambiadores canciones que involucran una visión amorosa una visión solidaria frente al otro el compañero a la compañera pero una lucha frontal contra lo que se plantea como un enemigo el patrón ¿no? y eso yo vi que como dijera otro compuesto que quiero mucho sudar la camiseta para cualquier patrón no no alcanza ¿no? no alcanza para lo que significa desgaste en fin eso lo que el maestro Richard nos ha planteado en sus canciones pues nos ha picado las costillas o el culo lo que quieras ¿no? para decir para hacer cosas trascendentes que hablen de decir vamos a rock and rollar ¿qué es rock and rollar? pues vamos a decir algo que hable de la realidad y que de alguna manera la subvierta o decir con pitas que con todo el respeto Piro el rock cada vez es híjole es como una especie de de híjole de de oropel vacío es decir vamos a rock and rollar vamos a echar desmadre ¿qué significa? ¿cuál es el significado? ¿para qué echar desmadre? para divertirnos nada más ¿no? bueno ok yo creo que rock and rollar ¿no? rockear para muchos otros ¿no? no sé como para la compra de Pink Floyd ¿cómo se llama? David Gilmore Roger Waters Roger Waters por ejemplo el rock and rollar es otra cosa es es lo que dijera Bertolt Brecht el dramaturgo de origen alemán respecto al arte el arte es como un un hacha que para romper la realidad si no nada más es hacerle al pendejo ¿no? entonces cada vez más yo me quiero quitar del estigma porque cada vez más me parece un estigma el que me digan rock and rollero o rockero ni el carnal me da vergüenza me da vergüenza que en el concierto que hicieron en 2017 para el Temblo ¿no? cuando se presentó esa mamada que llaman rock en tu idioma y no sé qué ¿no? así institucional hubo un momento después de dos horas hubo un momento en que algún rock and rollero se refiriera al dolor humano que representaba la tragedia del 2017 ¿no? tuvo que llegar Carla Morrison carnal para decir algo mínimamente sensible cámara yo me deslindo del rock carnal creo cada vez más en lo que dice alguna vez Rubén ¿no? el rock mexicano no tiene pido yo le decía hay que sacarle filo véngase para acá vamos a sacarle filo con el barrio con la banda ¿no? desisto de ello como cada vez como en tantos momentos el rock acá más duro más cabrón como se ha hecho famoso es con una balada y yo creo que eso es posible que incluso no es una contradicción pero el contenido el contenido eso sí es una gran contradicción el hablar de pendejadas de cuestiones absolutamente superficiales en decir cosas que ni siquiera rebasan el contenido de las canciones de Alejandra Guzmán con todo el respeto yo creo que es importante las letras definitivamente estoy de acuerdo en que eso hace una gran diferencia totalmente de acuerdo claro en fin pero no nos vamos a poner a mal músico sí Paco la vida sigue sí no totalmente y seguiremos componiendo canciones y seguiremos siendo hacedores de rolas como dices tú mi Paco te pido de favor que nos digas qué viene no sé si quieras promover algunas de tus redes sociales pues mira lo que viene es lo que lo que venga no más bien buscarle no lo que viene es tocar yo tengo ahorita una gira con un camarada madrileño un compositor madrileño muy chido que se llama José Riaza haré una serie de conciertos durante todos estos próximos meses es decir agosto septiembre y octubre en la república mexicana en todo México estoy en Guadalajara estoy en todos lados en Monterrey Torreón vamos a arrancar esta girita en la Ciudad de México también estoy a punto de editar no un disco sino canciones que tuve una experiencia maravillosa con el grupo Calle 4 en donde musicalizamos mis canciones desde el son entonces bueno va a ser un disco que sacaré de a poco que se llamará El Mastuerzo un son para bailar con canciones mías como Niña de Mis Ojos no sé baladas que de pronto se convierten en una especie de bachata para bailar pues de cartoncito de cerveza estamos a punto de sacar una cosa que le llamamos soñar no cuesta nada que es una agrupación en donde está Josué Vergara que es el baterista de los hijos del maestro uno de los proyectos que he tenido está el maestro Jorge Luis Gaitán Cox con el violín claro está el maestro Santiago Ojeda en la guitarra y la voz está Vico un camarada jazzista maravilloso con una leona una especie de bajo de jarana de los esto es lo que queremos sacar adelante hay una canción por ahí que hicimos con Santiago Ojeda con un proyecto que le llamamos Los Chicles es un homenaje a los Beatles y a Boteguita Jerez está a punto de salir el video lo sacaremos va a ser único porque en ese proyecto no existe Los Chicles y desaparece que más pues eso Piro básicamente y tienes y estás en Facebook ¿no? y en Twitter o donde pueden comunicarse en el Facebook me pueden buscar como El Mastuerzo hay varias páginas pero bueno ustedes se van a dar cuenta de cuál es la del Mastuerzo en el Instagram estoy como Guadachupe Guadachupe Reyes ok compadre en el Twitter eso arroba M mayúscula Mastuerzo pues Mastuerzo con M mayúscula 2010 y pues eso ahí estoy mi teléfono es el ah verdad oye despídete como se te dé la gana si quieres agarra la guitarra de la pared y tócate una rola o di lo que quieras haz lo que se te dé la gana para despedirte carnalito me encantaría si hacemos una pausa ya estamos de regreso mi carnal venga déjame afinar un poquito ahí estoy ahí estás venga pues me voy a echar una rolita muy breve gracias 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 a ti carnal gracias por tu espacio por posibilitarme a reflexionar a pensar en voz alta sobre lo sucedido bien de verdad muy agradecido esta es tu casa y más adelante te volvemos a tener por acá mi querido Paco será un placer mi querido Piro esto se llama Sin Miedo al Éxito canción pandémica para toda la banda que eso pronto nos acalambramos con la pandemia y dice así cámara enséñale Sin Miedo es Sin Miedo al Éxito papi eso tira otra vez para arriba uh la la chulada échale solo muñe agárrese machín cámara cámara enséñale Sin Miedo es Sin Miedo al Éxito es Sin Miedo al Éxito papi eso tira otra vez para arriba uh la la chulada piensa en tu nena piensa en tu ex piensa en tu nena piensa en tu ex es Sin Miedo al Éxito es Sin Miedo al Éxito papi como está la banda como está la banda dice el Piro estoy bien mi Paco estoy bien mi Paco es Sin Miedo al Éxito